¿Qué tal mis amigos? Les habla Miguel de Sonido El Picudo. Hoy estoy con el amigo Ramón Franco de la compañía DAS. Ramón, un gusto conocerte. Un placer igualmente, es un placer para mí también. Seguro que sí. Platícanos, ¿qué es lo que hace en la DAS? Yo llevo trabajando en DAS hace 20 años. Empecé como tech support para Latinoamérica y después vine a los Estados Unidos a hacer tech support y ventas también. Actualmente hago todo lo que es tech support, Suramérica y el Caribe especialmente. Y hago unos entrenamientos para todo lo que son Estados Unidos y las tiendas más grandes que hay en los Estados Unidos, donde la marqueta es latina, ahí estoy yo. ¿Qué tal en México? México bien, en México estamos levantando otra vez DAS. Lo estamos levantando. Renovar otra vez la marca y nuevos productos. En México, el sistema DAS, hablando de precios, bueno, me salté la pregunta de precios porque estábamos en lo de México. ¿Se compara con los precios de aquí o es más caro en México? La verdad, no sé, quería hacerte esa pregunta. ¿Tú qué tienes conocimiento de los mercados? Yo pienso que es más o menos parejo. Lo que pasa es que al momento de llevar un equipo para México, te suben lo que es el IVA de México. Entonces ahí es donde radica la diferencia. Pero básicamente, si tú compras en Estados Unidos, tú sabes que son precios americanos que se manejan con precios de MAP. En pocas palabras, ¿dónde conviene más comprar el sistema DAS? ¿México o Estados Unidos? Porque mucha gente tiene la manera de venir a Estados Unidos, comprar productos y llevárselos para México. ¿Tienes esa respuesta? Bueno, la respuesta varía según el cambio del dólar, porque a veces cuando el dólar está muy barato, se sube también. Si se sube mucho, no conviene comprar acá. Si se baja, sí. Finalmente, yo lo que puedo decir, uno compra donde le den a uno el servicio rápido. Porque si tú compras un producto y después, si alguien te da un servicio rápido, eficiente, para reponer un kit de reparación o alguna parte de repuesto, ese es un sitio ideal para comprarlo. Tú estás localizado en Miami. Tú eres básicamente el responsable del soporte técnico para la gente del continente americano. Pero el Latin account. Yo manejo, por decir, todo lo que es el mercado latino en Estados Unidos, desde Puerto Rico, todo Estados Unidos, y le doy tech support a todas las compañías de renta latina. O sea, todas las... Se hablan español, básicamente. Sí, todas las empresas latinas, mexicanas, que tienen renta de producción, yo les hago el tech support, los asesoro, los entrenamientos, y los ayudo a crecer. ¿Qué opinaste del evento de NARME aquí en Estados Unidos? No sé si fue el primero o el segundo. Este es el 20. ¿En serio? Para mí es el 20 de NARME. Antes era un bullicio ir a donde estaban las baterías, las torpetas, los bajos y todo, nosotros hablábamos del sonido. Realmente esa feria fue hecha para las tiendas. El audio empezó a meterse de a poco y a poco. Ahora ya tenemos un building, un edificio construido para sonido, luces, iluminación, y ya aparte. Si te das cuenta, ahora ya es más pro. Está aparte entre los instrumentos musicales y aparte la industria del entretenimiento. Ustedes anteriormente como marca habían estado haciendo demostraciones en la arena. Ya ves que tienen su espacio algunas compañías. ¿Han hecho eso anteriormente? Sí, esta vez no participamos. Es que son muchos puntos que cubrir. Esta feria ha crecido mucho. Y tienes que tener un demo en el booth. Y tienes que tener... Si tienes tres frentes de batalla para cubrir, o los haces bien todos o no los haces. Y ahí tienes que tener un booth. Este año fue un booth muy bonito, el de DAS, muy grande. Y teníamos un mini demo room dentro del booth. No podíamos tener tres cosas a la vez. Pero sí que lo hacemos. Hemos hecho eso en el DI. Hemos hecho eso en WFX, la Feria para las Iglesias. Y sí, lo que estamos haciéndolo es más directamente al público. Por ejemplo, este año voy a hacer unos demos dedicados a ciertas regiones como Texas, California, Washington D.C., New York. Hace unos demos ya más... ¿Como el de hoy? No, el de hoy es demos music store para las tiendas. Lo que queremos hacer es un demo afuera, con un stage... Acaparar una zona. Exacto. Una zona grande. Ah, un stage. Una banda tocando, nuestros grupos, nuestros productos pro audio. En pro audio tenemos el aero, tener la serie event y tener algo de tiempo. Tener varios productos en prueba. En un día que se va a llamar Demo DAS Day o los demos de DAS y vamos a estar ese día haciendo... ¿Ya tienen fecha, ya tienen lugares o es una idea que apenas se está formalizando? Es una idea que apenas se está formalizando. Yo voy la próxima semana a empezar a formalizar eso en la oficina. ¿Y tú eres uno de los que está con esta idea? Coordinando la idea. Coordinando la idea. Platícanos un poquito de esta bocina que es una bocina pues nueva, básicamente tiene un año que salió, ¿no? Del año pasado. Sí, del año pasado a este año. Esta bocina es bien interesante. Esta bocina entra de la familia EVEN. La familia EVEN, a diferencia del aero, es que no tiene conectividad ni remote control con DAS NET ni con los cables CAC-6. Esto simplemente todo lo que se hace es manual. A través hay un DSP y en el DSP hacemos todos los movimientos como tiros largos, high path filter, número de unidades y lo dejamos ya pregrabado, seteado y va para arriba. Esto trae dos componentes de doce pulgadas y un high frequency en la mitad. Los dos de doce, uno es mid y el otro es low. O al contrario, este es mid, este es low y este es el high frequency. Suena muy bien, tiene una SPL increíble. El rigging es muy fácil de colgar, donde se insertan adelante los dos pines y aquí se dan los angios. Como puedes ver, este color es gris. Sí, significa gris 90 grados para nosotros. Cuando lo sacamos azul, significa 120 grados. Tienes las dos opciones, esta caja. ¿Le cuesta lo mismo las dos opciones? Cuesta lo mismo. Lo que pasa es que si un cliente compra seis cajas, entonces las cuatro de arriba serían 90 grados en gris. Y las dos de abajo, en azul, 120, que es el downfield. Para que el downfield entre más al VIP. Al área que está de atiro abajo. Exactamente. Y lo acompañamos con este zoom, este zoom es increíble. Es de la misma familia event, es el event 2, 121. Trae un 21 pulgadas con un superamplificador Powersoft, que es el que lo alimenta. Lo alimenta. Y tiene una presión sonora increíble. O sea, que aquí tenemos tres amplificadores de tres vías, tres amplificadores y una cuarta vías. Todo este sistema de cuatro vías. Estos sistemas event, ¿traen el mismo driver, el 8, el 10, el 12 o son diferentes drivers? El motor. Trae el mismo driver, las tres cajas, pero lo que lo difiere es el difusor, o sea, el guía de onda. La guía de onda es mucho más desarrollada con el motor, pero tiene los tres amplificadores muy diferentes a los anteriores del 208 y el 210. Por eso es que es una caja que tiene mucho SPL. El amplificador de esta obviamente es más potente. Es mucho más potente. Es tres veces más la potencia del 208 y el 210. ¿Diferente marca, el amplificador, misma empresa? No, diferente de los proveedores, porque los proveedores de amplificadores son diferentes. Este es amplificador. Los tres amplificadores son amplificadores Pascal y el amplificador de Pauz, amplificador Pauz. Que para los entendidos del mundo de Pauz son de las mejores marcas a nivel mundial. Claro, son de las top. Las top. Que dicen en México, ¿no? Para unas 500 personas, ¿cuántas cajas de estas recomendan? No sé si pudieron mirar la cuenta que tenemos allá. Vamos, si quieres. Es así, es más para DJ. Sí. Aquí lo que vemos allá es más para eventos en vivo. Para bandas, bandas, norteños, pop, salsa, lo que quiera. Sonorizaciones. Sonorizaciones. Pero esto es DJ. Aquí tenemos un 12 pulgadas y dos driver. Para DJ, ese es el formato perfecto. Podrías tenerlo. Lo que pasa es que aquí tenemos un 21 por mount. Es un tubo y dos caras. Una o dos y perfecto. Ya con eso tienes una cobertura para unas 500 personas. No más. Fácil. Más. En estas personas estamos hablando uno y uno. Y lo que pasa es que hace rato que lo estaba escuchando, se escuchaba precioso. Para DJ, están. Sonideros, DJ, están. Uno A. Es una versión muy moderna. Otra cosa que estoy fijando, el ajuste del ángulo es solamente un clave. Es que esto es un Curvy Array. Curvy Array. El otro es un LAN Array. El LAN Array tiene opciones. Claro. Podemos colgar hasta 20 cajas. ¿Esta trae componentes neodimio o también son de IMAG? No, lo único que trae neodimio en la serie, la serie top on the line de DAS, que es la serie Aero. La Aero. Los motores son de ferrita, pero de francas, de titanio, de alta calidad. ¿Por qué DAS no vende la serie Aero en cantidades pequeñas? Digamos, tres cajas, dos cajas. Eso me han preguntado mucho los caras. Sí. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Las marcas de alto prestigio mundial, todas lo venden en paquete cerrado. O sea, nosotros no podemos estar por fuera tampoco. Sí. Si una persona va a comprar un Aero 20, un Aero 40, una caja que dé mucho dinero y el barro, pues no podemos estar vendiendo, como decimos en mi país, una colchada y después todo el paquete completo para garantizar que el evento va a ser un éxito por parte de la Aero. El paquete mínimo de cajas es un 6G, 8G. El paquete de bajos, el paquete del rack DASnet, porque es un, acuérdate que todo es autoamplificado, pero hay un rack que viene con todo el procesamiento de DASnet y procesadores. Y el PD, el Power Distribution, que es el que alimenta. Lo único que tiene que hacer es el usuario del Pro, que es sacar de la consola con su LED Rai y insertar a nuestro Rai y ya sacamos, y así garantizamos todo. Bueno, ¿algo más que quieres agregar sobre esta caja antes de ir a un salón? Sí, muy importante. Esta caja tiene Bluetooth. O sea, que se puede conectar con Bluetooth desde el iPad o desde el teléfono. Cuando llegamos las tocas a las carreras. Este es el amplificador del Bantel 20. Trae un Rain Cover interesante. Este color está diseñado para que las temperaturas no recalienten el amplificador. Claro, un color bajito. Un color bajito, que absorba un poco. Tiene una extensión del Rain Cover. O sea, que si llueve acá, pero voltea en la caja para ciertos gras, se va a mojar. Tenemos una extensión del Rain Cover. Y tenemos acá, bueno, va a tocar el potenciómetro, que es el que prácticamente tenemos los movimientos de procesador. Este procesamiento es muy chévere porque el usuario va directamente al display y en el display tiene estas funciones. Entonces tenemos el número de unidades. O sea, puedes colocar hasta cinco unidades. ¿Cuáles son cinco unidades? Cuatro de Bantec, del TAP, y una con el TAP son cinco. Con el SUV colgado son cinco. Claro. Entonces volvemos. Si tienes tres unidades o dos unidades, las pones aquí. Luego el Hi-Pass Filter. ¿Qué es el Hi-Pass Filter? Es quitarle bajos a la caja para que suene con medios altos. Y así la caja no se va a clipear tan rápido. Se va a aguantar más y se va a escuchar mucho más fuerte. Claro, más fuerte. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos el 63 Hz con el bajo, que es el bajo 118 y 100 Hz. 100 Hz. Ya no te mete frecuencias de 100 hacia abajo. Y aquí tenemos los tiros. Esta caja puede ser también un tiro largo. Por ejemplo, ¿cómo que tiro largo? Si tengo un salón muy profundo y esta caja es la de arriba, puede ser long throw. Ok. Long throw. Y luego podemos tener mid throw, que es medio largo. Luego tienes mid, que es, ahí mid es flat, totalmente flat. Sin agregarle ecualizaciones. Y luego tenemos lo contrario. Sería un mid short, que es bajarle 1.3 de alta frecuencia. Y luego short, que es bajarle menos 3 decibeles a un Hi-Pass Filter. Igual, las 212A, lo bonito de esta caja, que a diferencia de las 208 y las 210, es que trae el amplificador con tres potencias mucho más poderosas. Y que trae un display como el que acabamos de ver de la banda. Tenemos los settings para hacer que esta caja sea tiro largo, o tiro medio largo, o medio, medio corto, o corto. Moviéndola desde el settings. Parando otra vez los Hi-Pass Filter. Y el número de unidades, esto si no trae Bluetooth, porque esto es Pro. Esto es Pro. Lo otro es DJ. Los otros DJs. Correcto. Con Bluetooth. Esto ya es Pro. Ya no hay Bluetooth. Tenemos interconexiones del Power. Cada caja consume muy poco. Estamos hablando de una ampera. Esa es otra de las cosas que a mí en lo personal me ha gustado mucho de DAS. El consumo eléctrico es súper eficiente. Mira, esta caja que trae tres amplificadores, tres componentes, es de tres amperios. Tres amperios. Tres amperios y 115. Wow. Sí. Conozco gente que trabaja en 220. A 220 iría la mitad. O sea que la caja quedaría en 1.5. 1.5. Claro. Básicamente en un breaker, digamos de 20 amperes, puedes conectar 5 o 6 de estas con facilidad. Con facilidad. Y se puede jumpear. Jumpeamos el Power. Y jumpeamos la señal. Ok. Ahora, te quería mostrar otra vez para recordarle a la gente que este color gris es para 90 grados y azul para 120 grados de cobertura con el mismo precio. Listo. Bueno, yo espero que todos se sientan a gusto con estos productos. DAS siempre está haciéndolo cada vez cosas mejores. No vamos a parar. Vienen cosas más grandes para el Touring, pero siempre hay respaldo DAS con tecnología y con entrenamiento. Los invito a que vayan y vean en la página web de DAS lo que son los tutoriales de E-Focus y DASnet, que son los software. ¿Tú vas para México al Soundcheck? ¿Soundcheck de México? Vas a estar ahí. Bueno. Chavos, que vayan a ir. Tengo invitaciones para ese evento también en México. Posiblemente allá vayamos a andar, no se sabe, pero si miran al amigo Ramón, salúdenlo. Díganle, te miré en el video de Sonido del Picudo. Sí, sí, sí. Porque en sí, en México, básicamente la Ciudad de México es un 50% de la audiencia del canal. Ah, pues bueno, a todo ese 50% les digo que vayan a bus de DAS, que allá con mucho gusto, algo les daremos, un polo, una gorra, algo. Sí, sí, algo. Algo le daremos, aparte de atendernos bien y explicarles más de los productos. Otra cosa que la DAS está haciendo, que también no está olvidando tanto los DJs, no se está dedicando, digamos, 100% o mucho porcentaje a lo que es el Pro, sino que también ya con esta bocina que sacaron, o sea, ya alivianan a muchos DJs para traer un buen sistema de sonido, compacto, eficiente y con una potencia buenísima. Sí, correcto. Así es. ¡Gracias!